Con cariño Como la ves aquella, llenan de herida mi amor Como la ves aquella, como la ves aquella Que entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba Y no pudiste ver que así cualquiera falla Como duele perder así, dándote todo y no veas nada Sentencia no dejas decir, llevo pesada cruz en mi alma Hoy solo me pregunto que da yo Si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida, que dolor me da Tan solo ella se fija que tuve un error ¿Qué hago? Ampliamente me mira y no le importa ya No le importan los esfuerzos que te hice al llegar Qué fácil se te olvida lo que siento yo ¿Y dónde? ¿Y dónde? Me esconde yo tus errores ¿Cuántos? Dejaba pasar por algo Vida Donde mi amor hace llanto Y ella Ella quiere que no llore José Amino Él y José José Alfredo Los hijos de LG En el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Hacia otra vez me duela Hacia otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida quedan esperanzas Te animan las palabras que decía mi padre Que algo a giro hasta la muerte le llega tarde Entonces por qué llorar así Si no puedo morir ahora Si hay vida para ser feliz Y vida pa' buscar la gloria Hoy solo me pregunto qué hago Porque tenía un lamento me diste el adiós Si ese mismo lamento hizo cambiar tu amor Pues mi camisa en fuerza no pude evitar ¿Qué hago? Si nuevamente quieres que te brille el sol Verás aquella herida que dejó tu amor Ahora son doce en mi alma las que encontrarás Dice Que te encuentras a mi vida ¿Por qué? Tú no quieres verme llorando Yo sé Que te engañere mi llanto ¿Y aunque? Tú me hiciste llanto mi vida Yo sé Que te engañere mi llanto ¿Por qué? Tú me hiciste llanto mi vida ¿Por qué? Que te engañere mi llanto Te engañere mi llanto